Un nuevo vídeo de Dying Light Y en este caso un vídeo que lo voy a hacer muy rapidito Muy fresquito Y es que ya lo he repetido muchísimas veces En el canal, pero como tengo 2.200.000 vídeos Pues la gente no lo ve Y creedme, creedme, vengo de hacer un directo ¿Vale? Vengo de... Estoy grabando este vídeo Porque acabo de hacer un directo Regalando armas y me habéis preguntado Todos que como duplicaba Yo con el vendedor las armas Pues nada, aquí os traigo el vídeo De como duplico Yo, ¿vale? Ya no voy a llamarlo Nuevo truco de duplicar ni nada ¿Cómo duplico yo? ¿Vale? ¿Qué es lo que utilizo yo para duplicar? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo veo Que es lo mejor? Para empezar, lo primero que voy a hacer Es ponerme el HUD Para que se vea todo, ¿vale? Lo he quitado Para hacer una fotito del directito Que he estado, como veréis, es que vengo del directo De repartir escopetas Y, bueno, pues me pongo justo a grabar este vídeo Para explicarlo, así que nada ¿Qué vamos a duplicar? Pues podemos Duplicar yo, en mi caso, os voy a enseñar Ahora, ¿cómo duplico las armas? ¿Vale? En plan de 10 en 10 De 15 en 15 Del número que os dé la gana ¿Vale? Requisitos que vamos a necesitar Tener la conexión por cable ¿Vale? Yo la tengo por cable Gente, en la Play muchos me decís ¿Pero qué es el cable? ¿Qué es el cable? Os voy a poner una foto y todo En pantalla ahí de lo que es La conexión por cable a la Play Que creo que todos lo tenemos Y si no lo tenemos Podéis pedírselo a vuestros padres O lo que sea Que por dos euritos O un eurito Se compra un cable Porque si tenéis internet Si tenéis wifi Tenéis que tener un cable Que viene con ese router Dicho esto Vamos a ello Lo que tendríamos que hacer Pues básicamente Sería venir a hablar Con nuestro señor intercambiador Y lo que queramos duplicar En este caso Pues voy a duplicar La última esperanza esta Esta misma Me da igual La duplicamos Pues bueno ¿Cómo lo hacemos? Le damos a vender ¿Vale? Lo veréis Aparece en el apartado De volver a comprar Hasta aquí Todo correcto En este caso No nos va a hacer falta Un paquete de 800.984 No, no nos hace falta Porque en nuestro espacio Nuestro inventario Solo caben 20 cosas O 17 O así Más o menos Así que con un paquete de 50 Un paquete de 90 Ya nos va a servir Si os hace ilusión Hacerlo con bengalas O hacerlo con un billón de cosas Pues bueno Vamos a hacerlo con un billón de cosas Aunque solo voy a comprar 15 ¿Qué tendríamos que hacer? Le daríamos a la X Y lo dejaríamos aquí Entonces aquí viene la gracia Una vez tiramos del cable de internet Es decir Estiramos del cable de internet Para que se nos quede sin internet el juego Como veréis Yo voy a tirar del cable ¿Vale? Tiro del cable Y sale este aviso ¿Veis? Que ha salido bastante rápido el aviso ¿Vale? Voy a volver a poner el cable ¿Vale? Tranquilamente Y vuelvo a dar a la X Entonces ¿Qué es el bug? Porque justo cuando tiramos del cable Y sale ese aviso Si nosotros damos a la X Se bugueará Y nos podremos mover por detrás Os enseño mi técnica Para que prácticamente Salga sí o sí A la primera el truco Lógicamente Nos va a salir a la primera Ahora la que lo hagáis Pim Os va a salir a la primera Pero yo más o menos Tengo calculado Que estiro del cable ¿Vale? Justo cuando estiro Cuento uno En voz alta Si hace falta Y le doy a la X Lo vais a ver Lo voy a hacer A lo mejor ahora la primera No me sale Pero mirad como lo hago yo ¿Vale? Atención Vamos a ello Tiro uno ¿Veis? Y a la primerita Gente O sea Es así Nombro esa frase Y es la frase de la magia Tiro uno X No a esta velocidad Sino tiro uno X Un segundo Le damos a la X Y como veréis Puedo moverme por detrás Pues sin más Vamos a volver a comprar Y Pues compramos las armas Que nos dé la gana Voy a comprar yo que sé 15 armas Las compramos No hay más espacio Pues bueno Pues muy bien Pues ahí estaría Ya estaría gente Duplicadas todas las últimas esperanzas Ya tengo Todo el inventario Lleno de últimas esperanzas Bien Bien Facilón Ahí estaría He pegado un pequeño corte Porque iba a explicar algo En el vídeo Pero algo Que ya Está explicado hace muy poquito En el canal Que es Cómo hacer los paquetes De un millón Pero es que realmente Ya lo expliqué hace poco Así que en la descripción Del vídeo Vais a tener El cómo hacer Estos paquetitos De un millón Porque muchos también Me lo preguntáis ¿Cómo haces para tener 999999999 De todos los artículos? Pues bueno Os dejo en la descripción El vídeo Que ya lo deberíais haber visto Y que está subido Pues hace un mes o dos Al canal Tampoco es que haga tanto Tampoco es que haga tanto Pues nada Aquí habéis tenido Mi truco de duplicar Muy fácil Muy sencillo Sirve para duplicar todo tipo de armas Y nada, si os ha gustado Darle un buen like, dejar un buen comentario Suscribiros si no lo estabais Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!